Este es el muro del vecino y este es el área, pues digamos, común. La escalera nos lleva a la terraza, debajo de la escalera es el cuarto de equipo, hay un pequeño lavadero y un bañito de servicio para la piscina. Este es un muro que va a tener una caída de agua, pero ahorita le están dando acabado a la piscina. Todo es de cemento blanco, no es chucum, es cemento blanco. Ahí va. Y velo, ahí va ya tornándose un poco. Ahorita tiene pues todo el polvo de la obra, ¿no? Pero ahí en la esquina puedes ver cómo está cambiando el tono del agua, ¿no? O sea, de hecho, de por sí ya no ves el tono, no es transparente, ya empieza a agarrar un tono verde. Y a mayor profundidad, pues obviamente más tono aqua agarra. No tiene nada que ver con que si es chucumo o no. Es el cemento blanco. Es el cemento blanco lo que tiene esa propiedad. O sea, que hace que se vea más clara y obviamente a mayor profundidad, pues más oscura y más verde.